Música Mi nombre es Gerardo Somoano, estamos ubicados en Jaral de Berrio, en el municipio de San Felipe, Guanajuato. El establo cuenta con 1.700 vacas, de las cuales 1.500 son de ordeña. Son más o menos 40% del establo, es cruza Jersey con Holstein. Producimos más o menos un promedio de 36 litros por vaca por día, en tres ordeños. Somos autosuficientes en el reemplazo, tenemos el 112% de becerras en relación a las vacas. Música Sí, mira, las enfermedades virales son un problema tanto respiratorias como reproductivas, por lo cual hay que inmunizar al ganado, depende de la marca, cada seis meses, cada año. Nosotros decidimos usar Iprabobis 4, porque antes, con las otras marcas que usábamos, teníamos un bajón de leche después de la aplicación de la vacuna. Entonces, era una reacción bastante fuerte para las vacas. Decidimos usar Iprabobis 4 para ver si el efecto del bajón de leche era menos notorio y lograr una muy buena inmunidad hacia las vacas contra estas enfermedades. Como te comentaba, por los beneficios que nos platicaron la gente de Ipra, para empezar a usarla, hicimos una prueba donde la mitad del establo se vacunó con la vacuna que siempre usábamos, en la otra mitad usamos Iprabobis 4, y ahí evaluamos cuánto fue la bajada de leche y los parámetros reproductivos y respiratorios, cómo fueron mejorando con el tiempo. Música Bueno, nosotros llevamos ya usando la vacuna tres años, y una de las principales ventajas que le vimos sobre las demás es que el bajón de leche después de aplicar la vacuna masiva es que se redujo bastante, lo cual nos da un mejor margen después de la vacuna. Hemos tenido resultados muy satisfactorios con esta vacuna, de hecho empezamos con el ganado en línea de producción, y ya también estamos vacunando todo lo que es las becerras, entonces, pues sí, estamos muy satisfechos. Música Sí, estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido, puesto que ya no tenemos tanta caída de leche cuando hacemos aplicación por sábana a todo el ganado, y los parámetros reproductivos, pues cada año van mejorando, que eso pues nos da mucha satisfacción y nos hace seguir usando la vacuna. Música Música Música